Estamos con el segundo bloque de la velada y queríamos ante todo agradeceros la presencia aquí una vez más a todas las personas que todos los años nos acompañáis y dar la bienvenida a todas las personas que habéis acercado por primera vez a conocer este evento. Como sabéis, hasta ahora los beneficios de esta velada musical por Palestina se han destinado a la organización Canaán, que lleva a cabo proyectos de apoyo psicosocial a niños y niñas y familias, entre otras actividades. Este año hemos decidido cambiar el destino de los posibles beneficios de este acto. La verdad que tras el viaje realizado en septiembre por miembros de la asociación podríamos optar por enviar dichos beneficios a muchas asociaciones palestinas que sabemos que lo necesitan. Pero este año queríamos hacer un buen uso y hemos elegido ayudar y apoyar a las mujeres palestinas. El proyecto que solicitamos cada año a nuestro ayuntamiento y que da soporte a este acto nos ha apoyado para hacer un estudio sobre la situación de la salud de la mujer palestina actual tras la pandemia del COVID. Como resultado hemos elaborado un dosier con un buen trabajo que hemos hecho socios y socias de Alcú que podéis consultarlo, el dosier lo tenéis en la tienda, ¿vale? Es gratuito, lo podéis llevar y os invitamos a que conozcáis un poco la situación en la que se han quedado las mujeres en Palestina tras el paso del COVID, ¿vale? Está destinado sobre todo a comunidad educativa, universitaria y principalmente, como os estoy diciendo, lo podéis llevar de forma gratuita. Os invitamos a que os acerquéis a la tienda y os lo llevéis, ¿vale? En este dosier que hemos llevado a cabo, el tema del estudio de la situación de las mujeres en Palestina y de la salud en general, hemos detectado que las mujeres palestinas tras la pandemia del COVID que ya antes de la pandemia tenían numerosos estudios y han sido, sostén, de las familias, a ver, perdón, es que se me han morado las letras con este calor. Lo que sí que hemos detectado a través del estudio y del dosier es que las mujeres tienen una altísima tasa de vulnerabilidad, tanto en el mercado laboral como en ser víctimas de violencia de género. La pandemia no ha hecho sino acentuar su vulnerabilidad y no nos debemos de olvidar que las que provocan una situación de ocupación de la potencia israelí, una situación de upper hate, similar a la que sufrió Sudáfrica, según denuncia Anistía Internacional, entre otras organizaciones, y que además el vivir en una estructura patriarcal la somete a una discriminación por ser mujer, además de la discriminación por ser palestina. Tras la COVID-19 se ha podido comprobar que han aumentado las denuncias de violencia de género, además de la dificultad de acceso para denunciarlo dado el cierre de instituciones, dadas las instituciones de confinamiento, además de los cierres de los checkpoints, que fueron más herméticos aún. Se dificultó el acceso a los servicios de salud, no se podían desplazar y las situaciones de cuidados de salud, diagnóstico y tratamiento se retrasaron, asumiendo en su mayoría por parte de las mujeres los cuidados de salud de menores y mayores, además de los cuidados de los enfermos de COVID. Además, el aumento de las tareas de limpieza y desinfección para evitar los contagios. Todo ello y más está recogido en este dosier, que os recomendamos que si queréis que os lo llevéis y podáis verlos con tranquilidad. Con respecto a la salud de las mujeres palestinas, hemos conocido en este último viaje, en septiembre, de primera mano las dificultades que tienen centros como el de Dunia, que es un centro diagnóstico de cáncer, de referencia a Cisjordania, que es el único y de momento es el que únicamente puede atender a la población juvenil de palestina. Este centro se localiza en Ramalda, cerca de Jerusalén. Y al poder visitarlo hemos visto que cuenta con una dotación estupenda, con un personal totalmente formado, y también cuenta con una unidad móvil. Una unidad móvil que es la que a través de ella, es la que se pueden contar mujeres de zonas rurales, pueden contar con una vigilancia, con un apoyo, para el seguimiento de cáncer en estudios o para control de gente que tiene antecedentes y que tienen que ser realizadas cada vez tiempo para hacer un diagnóstico precoz. Pues bien, este bus rosa, porque le hemos llamado bus rosa, porque no es así, y porque principalmente también se dedica al cáncer de mama, lo tienen aparcado. Ellos nos han contado que la financiación ha bajado mucho, ya bajó antes de la COVID, después de la COVID ha bajado, tanto a nivel de donación europea como estadounidense, y en general también de financiación propia, y lo han parado. No tenían financiación y lo han dejado parado. ¿Qué podemos suponer? Que todas esas personas que se beneficiaban antes, principalmente mujeres para detección, como hemos dicho, de cáncer y seguimiento, ahora mismo están abandonadas a su suerte. No van a poder desplazarse, no tienen cernos cercanos, y ese tema está sin control. Y eso avanza, sabemos que avanza, y que luego será un cáncer con más metástasis, con más complicaciones y malos de tratar. Con lo cual, Al-Quds, bueno, pues ha comprometido, ha intentado conocer un poquito más de cerca toda esa carencia, y lo que queremos es lograr entre todos, bueno, conseguir cierta financiación para poder subsanarlo. Sabemos que esto es complicado, pero queremos hacer una primera intención. Con lo cual, hoy queríamos contar aquí esta campaña, que campaña no tiene todavía una forma específica, pero creemos que hay que empezar a contarlo para eso, y también creemos que las mujeres palestinas se lo merecen, como lo merecemos todas las mujeres. Y hoy esta velada, ya los beneficios que podamos salir de aquí, los posibles beneficios con toda vuestra ayuda, nos pone en marcha para poder intentar hacerlo. Ya hemos también hecho otra forma de apoyo y de búsqueda, de contacto, a través de asociaciones que hay en Málaga, como ASAMMA, que está también, que creemos que está presente alguna de las personas, y que desde ya le damos nuestras gracias porque nos recibieron y empezamos a contarles un poquito de este proyecto. Y queremos seguir ampliando nuestro contacto y nuestra búsqueda, y esto empieza hoy aquí contándolo, porque lo hacemos público, pero hemos empezado ya a trabajar con ello. Nuestra idea es ir contactando con asociaciones de Málaga, de Andalucía, de España, y si podemos, pues un poquito más. Queremos un aplauso para estas mujeres. Nuestra idea es seguir haciendo contacto, poner en marcha el crowdfunding, ya os daremos noticias, que sabéis que somos muy pesados, y tenemos muchas redes sociales, y que si se pone en marcha el búsqueda, para mucho tiempo y para un funcionamiento de largo tiempo. Hoy hemos querido hacer ya un pequeño homenaje, sobre todo a las pacientes de cáncer de mama, y habréis podido ver los colgantes tan especiales que ha hecho Rosa para este evento, en forma de teta, y que, bueno, están recogidas esas piedrecitas, una a una, en la playa del Monlaco, pintadas por ellas, preparadas por ellas, y creo que, bueno, que es una forma también de difusión, y que ese dinerito se queda ya para empezar esta campaña. Y que no os digo más, están ahí, creo que quedan poquísimas, aunque ya algunas las lleváis colgadas. Hoy empezamos aquí esta campaña, y contamos con vosotros. Bueno, y ahora vamos a contar la segunda parte de la velada. Tras presentaros el motivo por el que este año estamos sacando fondos, os vamos a presentar a Salim, que un año más nos apoya y nos acompaña en la velada. Contaros un poco cómo va a ser, porque van a hacer dos bailes, ¿vale? Van a hacer dos bailes, entonces ellas salen, bailan, vamos a proyectar un pequeñito vídeo para que se cambien de ropa, porque vienen con una ropa espectacular, y vuelven a hacer otro baile. Y os vamos a contar brevemente quién es Salim y qué hace Salim. Pues Salim es una bailarina, profesora y coreógrafa malagueña de danza oriental, que comienza su estudio de danza oriental allá por el año 2000. Desde entonces no ha dejado de viajar para formarse con las mejores maestras internacionales y nativas en todas las variantes, estilos y folclores de esta disciplina. Desde 2007 cuenta con su propia escuela. Es la primera y la única academia de Málaga dedicada exclusivamente a la danza oriental, que os recomiendo también mucho de que la busquéis por internet y que busquéis la escuela, porque es una pedazo de profesora. Y aunque su especialidad es la danza egipcia, Salim también investiga y estudia sobre otras danzas árabes y orientales, como el dapke palestino, la radgada marroquín, la danza sufí, etc. Salim es licenciada en historia, doctora en relaciones de género cultural y sociedad en el ámbito mediterráneo. Ha impartido talleres y charlas en institutos de forma individual y con la asociación Alcú, a la que pertenece. Y Salim Academia es muy importante conocer el contexto cultural e historia de cada danza para poder bailarla correctamente. La danza es más con movimiento, es una parte de la representación cultural de cada país. En el caso de países en conflicto, a pesar del terrible rostro del horror, la belleza de la danza hace que nos olvidemos de esa otra cara social y cultural, que más allá de los conflictos, tienen todos los países y todas las culturas. Una riqueza y belleza particular y única que nadie ni nada puede destruir. Vamos a presentar a los dos países. Vamos a presentar a los dos países. Después del viaje también de septiembre pasado, nos ha movido a hacer muchas cosas nuevas todos. Y Salim, como siempre, tiene ideas nuevas también. Y ha escogido una danza egipcia y ha escogido el Dastri palestino, porque ya se ha incorporado a su escuela y a todo lo que nos puede ayudar y ofrecer su escuela también. El Dastri palestino, que ya a todos nos va sonando un poquito, es una danza folclórica del mundo árabe, que unifica y forma parte de la identidad cultural de varios países del Próximo Oriente, como Líbano, Palestina, Asiria y Jordánico. Y su nombre significa en árabe golpear con los pies. ¿Zapateo o pisada? La teoría más afectada sobre su origen es que el Dastri se utilizaba para aplanar la masa de tierra, paja y madera de la que estaban hechos los techos de las casas tradicionales del Levante. Pero es evidente que en Palestina el Dastri tiene una especial importancia y se ha convertido en un zapateo, en una pisada, que además dice, estoy aquí, reivindica la identidad palestina, su tierra, su resistencia frente al régimen sionista opresor de Israel. Es una danza inclusiva, bailada por grupos formados tanto por mujeres como por hombres. Fuerza, orgullo y dignidad de ser palestino es lo que muestra el Dastri palestino. El grupo de la Escuela Esalín está conformado solo por mujeres por una circunstancia casual, pero quieren aprovechar la ocasión para recordar que las mujeres son fundamentales en la lucha palestina y que tal como nos contó Juana en la asamblea de Alcud, que estuvo ya presente, si no hubiera sido por el apoyo de las mujeres presas palestinas, ella no habría aguantado. Que nunca se cansará de tratar de darle voz a estas mujeres. Una coreografía de Esalín para la famosa canción Ya Zaref al-Tur, perdonadme porque lo voy a hacer mal, lo haga como lo haga, que por cierto Esalín oyó en varias ocasiones de reciente viaje a Palestina, que hizo con Alcud, donde además tuvo la ocasión de tomar clase de Dastri en Gaza. Fue una privilegiada y nosotros nos alegramos mucho de poder hacerlo. Y la danza egipcia también nos hace una introducción y por primera vez en esta velada contará con una de las danzas orientales por excelencia, una de las danzas de Oriente Medio más desarrolladas, extendidas y universales. La milenaria y mágica Danza del Vientre Egipcio. Una danza que ha sido capaz de enamorar a miles de mujeres por todo el mundo. La danza egipcia además de ser una danza con una técnica muy perfeccionada, también es un excelente ocio de ejercicio saludable. Y además estamos hablando aquí toda de salud y de cuidado. O sea que, ánimo y apuntadlo a la escuela. No solo por el físico, sino por la combinación de su elemento rítmico y ondulante que aporta no pocos beneficios, sino también para el alma, por la belleza y riqueza de la música árabe. Una danza que no va contra el cuerpo, sino con él y que favorece una armonía y sinergia entre las mujeres que lo practican. Me estoy enganchando, ¿sabes? En esta ocasión bailarán ni más ni menos que Al-Leila o Al-Eila, las mil y una noches, un tema de la legendaria cantante egipcia Oul Kaltun. Aunque solo harán la introducción de la orquesta, ya que una vez comienza a cantar, la orquesta pasará a segundo plano y este torrente de voz pasa a ser la verdadera y única protagonista. Además, los temas clásicos árabes originales interpretados por grandes cantantes solían durar como 20 minutos, a veces más. No obstante, podremos oír al final del tema la voz de Oul Kaltun. Edward Said nos cuenta en uno de sus libros escritos en 1978 la gran recitadora coránica y cantante romántica cuyas transmisiones de los jueves por la noche desde un teatro del Cairo llegaban a todas partes entre Marruecos y Oman. Oul Kaltun fue conocida, respetada y aclamada en todo el mundo árabe, no solo en Egipto. Una anécdota. Cuando dije... Eso es como la voz de Esther, de Salim. Dice, cuando dije en el Pisi Chara en el Centro de Derecho Humano palestino, de Gaza, que era una belly dancer, inmediatamente ellos citaron a esta cantante, a un canzón, a esta artista. Una de las razones por las que me dediqué este año a escoger este tema. Y aunque no son pocas las críticas políticas que los palestinos hacen a Egipto, nunca han dejado a reconocer el encanto de este país vecino y el respeto a su cultura y su música. Y como de cultura va la noche, pues disfrutemos de la danza egipcia y de la danza palestina. Un momentito que voy a hacer dos consejos. Nos han recomendado que no hagamos subidas por la muralla, ¿vale? Porque, bueno, puede peligrar un poquito la vida y algunos miembros si nos caemos y tal de cada uno y no queremos hacer esas cosas. Y que el bus, pensad que vamos un poquito atrasados, pero el bus de salida después de la MT, a la cual hay que dar la gracia, entre otro agradecimiento que luego también haremos, sale 12 y cuarto y una menos 10. ¿Vale? No os vayáis, quedadnos con vosotros, quedadnos, quedaros con nosotros, ¿vale? Y nos vamos a preparar para recibir a Isalín y su escuela. Gracias. 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 Gracias.